Manuel Marino Vinicio Soto, alias Soto Mayor de 37 años, fue atacado a tiros tras desmontarse de su vehículo frente a su casa, ubicada en la calle Florinda Soriano, del barrio San Martín, en compañía de su esposa y el hijo de ambos, de un mes de nacido. Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió este hecho. El cadáver fue enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses, en San Francisco de Macorís, para los fines correspondientes. Mientras que quienes conocían al joven Soto, lo calificaron como una persona productiva.